Música 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 Oye, vivas, sales y fíjate No tengo ganas de que te vayas No quiero nada contigo Quiero nada contigo Nada, nada, nada Contigo No, no, nada Ya no tengo ganas de que te vayas No, no, ya no me tengo ganas Es una mentira, un engaño en mi vida, pero otro le daré mi amor. Con el me siento nueva, la entera que me muera, no quiero verte más. ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué sobroso, romántico! Así se goza en Barrio Santo.